Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un vlog En esta ocasión pues ya lo estamos empezando En la parte de abajo Ya no estamos en el cuarto Es que ya son como las 12 yo creo Entonces ahorita estoy lavando Aprovechando que está el sol Porque ha estado nublado y ha estado lloviendo Entonces quiero aprovechar hoy Ya de hecho ya tengo tendidos unos cobertores Y ahorita voy a echar otros Ya está aquí el bebé Ven mi amor, saluda Saluda, diles Hola, ya estoy jugando Ya estoy jugando ¿Cuál es el rojo? ¿Cuál es el azul? Exactamente Bueno entonces ahorita voy a Poner a enjuagar los cobertores Porque es que hice una pausa Porque desayunamos ¿Y qué es mi amor? ¿Tu trailer? Ay qué bonito trailer Y bueno pues Entonces déjenme ir a ver los cobertores Porque si no se nos va a nublar el día Ya no voy a poder terminar de la baja Cuidado Y así juega ese bebé Cuidado Vente para acá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La señora esta o lo que sea, no me los lavo porque estaban todos puercos, estaban ya los de pasto y pues yo aquí no tengo pasto, pero en fin ya, ni para pelear. Entonces lo que hice fue pues lavarlos, ahorita ya estoy sudando de que corrí con los gatos para dentro. Y es que también lavé este, el patio, déjenme ver si les puedo mostrar, espérenme, miren, vete a tu casa que hará, lavé el patio, pero pues ahorita se va a volver a mojar. Nada más que, ya quité los cobertores. Bueno, pues ayer después de que se vino la lluvia, ya no seguí haciendo nada, entonces pues ya no les grave. Pero hoy les quiero mostrar que como ya este fin de semana es el cumpleaños de la fiesta de Isaac, miren, voy a hacerle unas cadenitas de esas de papel china. En color rojo, negro, naranja y blanco, entonces va a ser algo así, miren, como las que siempre hacemos, según yo, este, entonces es lo que voy a hacer. Y ahorita ni les he mostrado la piñata que le hicieron mi hermana y mi mamá, me está muy padre, ¿desde cuándo me la trajeron? Bueno, ahorita este que bajemos se las muestro, aquí está el bebé desayunando, diles, hola. Hoy no está de humor, ¿ve ya? Está aquí desayunando su piñita con sandía y agüita. Y les digo entonces, ahorita es lo que voy a hacer, la cadenita, ahorita que la vaya haciendo se las muestro. Porque, este, ya hay que apurarnos, ¿sí, no? Nos va a ganar el tiempo. Ya saben que yo aquí no he hecho nada, por eso no les he grabado nada de la fiesta, más que lo que me llegó ya hace como dos semanas o más. Entonces, este, me voy a apurar a hacer esto y, pues ya saben, ya aquí les voy mostrando. Miren, ahí voy avanzándole ya a las cadenitas que les decía que iba a hacer. Miren, aquí está una, así rojo, naranja y negro, que es más o menos los colores de los adornos que va a llevar. Ajá, y la otra la estoy haciendo, pues ahora sí que es la clásica cadenita que hacemos. Miren, es esta. Igual a esta le agregué el blanco, a la otra siento que no le quedaba el blanco, pero a esta sí le puse, miren. Y ahí voy avanzándole, porque ya nos está ganando el tiempo. Así es que, a seguir haciendo cadenitas. Miren, ya estamos aquí abajo y les voy a mostrar la piñata de mi bebé. Nada de que está bien grandotota, está súper pesada, miren. Déjenme, les volteo la cámara para que la vean bien. Miren, es esta. Ya ven que va a ser de Monster Truck, su fiesta. Y miren, ellos se la realizaran. Está muy, muy padre. Muy bonita. ¿Te gusta, mi amor? Miren, es casi del tamaño de Isaac. Se está grandotota. Miren, ellas dos la hicieron, mamá y mi hermana. Acá se le van a meter los dulcecitos. Aquí tiene, miren. Y pues, trae los cuernitos y eso, porque es de este, el carrito que más le gusta, que se llama Toro Loco. Aquí les dejo una imagen para que lo vean. Entonces, pues es así. Y aquí, ya nada más yo le voy a, con una hoja de papel negro, le voy a poner aquí Isaac. Pero está muy padre, ¿verdad? ¿Verdad, amor? ¿Está muy bonita? Bueno, déjenme, le pongo de una vez el nombre, yo creo. Ahorita lo que voy a hacer es echarle los dulces a la piñata. Ay, es que ven, está enormísima. La verdad, ni quisiera romperla. ¿Verdad, mi amor? Ay, ni para romperla, oigan. Están las bolsas de dulces que les mostré en la despensa. Déjenme, les prendo el flash. Ahí está todo hecho acá en mi cámara, ¿verdad? Pero bueno, sí ven. Miren. Es esta. Miren estos. Esa es como la vida más tan grandota. Por eso me dice mi esposa, no sé si llevamos mejor las dos bolsas. Les digo, pues al parecer, solamente este. De niños va a estar él, entonces. Esto es para nosotros. Listo. Ahí está. Se me quiere caer. Miren, la bolsa trae de estos. Trae de estos. Bueno, los voy a ir echando. Trae estos que son unos tipo crankies, pero de otra marca. Chocotinis. ¿Qué más? Trae estos como M&M's de los de cacahuate. ¿Vieron? Trae este malvabón. Miren, nunca lo había visto así. Siempre lo había visto así como que en tirita. No sé si ustedes lo han visto. Esto que les he expuesto, ya no sé si ves. Ya se los mostré. Creo que es todo lo que trae. Y trae paletas. Nada más que estos se van hasta abajo. ¿Qué pasó? Miren. No, nunca las había visto. Son como que tipo chupa chups, ¿no? Algo así. Ves, bien cargada esa puñata. Y bueno, la otra bolsa trae bubulubu. Trae paletitas de cajeta. Pecositas. Trae otras pecositas. Es que trae varios sabores. Trae crankies. ¿Qué más trae? ¿Crees que ya? Ah, trae chocoretas. Nada más que se me esconden. Son de estas pequeñitas, miren. Están muy bien las bolsitas. Yo digo que están muy bien. Y bueno, pues así les voy a ir echando. Le voy a ir echando surtido. A la piñata. De las dos bolsitas. Es que por lo que veo, sí le cabe bastante. ¿Qué creen? Para que se vaya hacia adelante. ¡Ay! ¡Ay! Hay que salir de las dos bolsitas. Que trae ya surtidito. ¿Verdad? Si no, pues qué chiste. ¡Ay! ¡Perdón, amor! Ya estoy descalabrando al cumpleañero. Ah, miren, salió uno nuevo. ¡Ja, ja! No sé qué sea. Pero con eso estábamos descalabrando al cumpleañero. Y entonces nos quedamos sin fiesta. Ah, también trae de este, miren. Malvaboni. Están muy bien las bolsitas, fíjense. Muy bien. ¡Ja, ja, ja! Cuidado, mi amor. Cuidado, mi amor. Sí, les digo, vienen bastante sin fichuritas. ¡Ay! Es tanto ropa. Miren la llorna. Aunque son una mamá mejor que os pega. Porque sí, que es que se rompa la piñata. Y es que aquí todos le pegamos. Luego en Navidad así hacemos las piñatas. Y este, y pues todo, les pegamos. ¡Ja, ja, ja! Chicos grandes. De todo. Y bueno. Casi siempre nos ha gustado llenarlas. Yo creo que con esos. Llenarlas de dulces. Porque, este, miren, esta se acabó. La otra no. Porque, es que ya no sé. La fruta luego se hace fea. Entonces. Pues no, no nos gusta mucho esta. Nada más sentimos que se desperdicia. Entonces. Digo, he visto gente. Que le pone hasta dinero a sus piñatas. Pero pues yo no. Yo no. Entonces. Es que le revuelvo. Ah, también trae panditas. Miren. A mi bebé le gustan mucho. Ahí van. Sí, yo creo que con esa. Porque si no. Se va a romper. No, ya está pesadísima. Déjenmela abajo de la mesa. Bueno, pues ahorita ya nos estamos alistando para ir a la calle. Voy a ir a comprar unas cosas que me hacen falta. Entonces, pues, vámonos. No, ya está. No, ya está.